Y como ya está siendo la costumbre, otra vez viajamos hasta Arizona, donde sigue mi compañero Emanuel Campa en la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Ahora, ¿con quién platicaste, querido Campa? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenos días. El gran saludo para ti una vez más desde Arizona. Los campos de entrenamiento siguen y bueno, tenemos hoy una historia muy particular. Oliver Pérez, el lanzador sinaloense, se prepara para su temporada número 18. Va a ser apenas el primer mexicano en lograrlo, lo va a hacer con los indios de Cleveland, seguramente terminando el mes de marzo, cuando empiece la temporada regular de Grandes Ligas. Vamos a ver un poquito de las palabras de Oliver Pérez, que habla de lo difícil que hace eso. Llegar es difícil, mantenerse es más difícil, mantenerse durante 18 temporadas. Además, con todo lo que pasó, Oliver, un cambio de rol. Vamos a ver un poquito de lo que nos dice Oliver Pérez. Normalmente uno como jugador no... Yo creo que lo último que está pensando son los récords y todo eso. Pero cada vez que se acerca a esos tipos de récords, o sea, como que a uno le da alegría, le da gusto, pero a la vez es como que motiva para prácticamente alcanzarlo. Y claro, o sea, seguir adelante y haciendo una trayectoria o una carrera larga. En esos momentos, cuando te está yendo mal, tú piensas hasta que enseguida te está viendo mal. Yo diría que son cosas que he aprendido bastante. Como tú lo dices, a lo mejor yo en un momento pensé en retirarme, porque pues quedas o no. Batallé tres años mucho con la lesión, me sentí al 60%, decía que me sentía al 100%. Pues ahí, Roberto, las palabras de Oliver Pérez. Vamos a continuar todavía unos días más por acá, más historias que contar. Te mando un gran abrazo hasta la Ciudad de México, que estés muy bien. Gracias, querido Manuel Campa, desmadrugándote desde Arizona.